Música ¿Por qué faltan palabras para decirte? Música ¿Por qué sobran razones para explicarte? Música ¿Por qué cuento los días de que hasta mayo? Música ¿Por qué paso la vida? Música Y te sigo amando Música ¿Por qué tiene sentido por ti la vida? Música ¿Por qué tanto te quiero? Música ¿Y por qué te extraño? Música Llegaste tú Música Y contigo se abrieron De nuevo a la vida Mis cansados brazos Música Música Llegaste tú Música Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y el calor de tus labios Música Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Música Porque con nada compro Lo que tú me has dado Música Pero si de algo sirve Lo que he ganado Música Sin pensarlo siquiera Todo lo cambio Música Por compartir la vida Música Música Junto a tu lado Música Música Llegaste tú Música Y contigo se abrieron De nuevo a la vida Música Mis cansados brazos Música Música Llegaste tú Música Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y el calor de tus labios Música Música Nació el amor Música Como nunca en la vida De mis treinta años De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Música Para todos los eternos románticos Música 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 Música